Con esas bellas líneas, una pequeña se robó las miradas y los aplausos en el Consejo Comunal. Se trata de Ani Peñaranda Quintero, quien cursa tercero de primaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Pero ella no solo habló de lo bueno, también tenía su lista de peticiones. Nosotros nos sentimos inseguros porque es que la calle nos vaya a robar. Señor gobernador, yo oro todas las noches por usted para que usted tome decisiones para que nuestra barra que termina sea aún mejor. De esa forma respondió el gobernador ante tanta dulzura e inocencia, con un toque de realismo juntos. Y en el barrio de ella, para que con sus amiguitos tenga un parque infantil, doctora Claudia Murillo. Porque es que a uno, a un niño no le puede decir que no. Y esto es una muestra del esfuerzo que queremos hacer. Y ustedes tienen razón, debe ser a todos, querido alcalde. Afirma el gobernador que en el barrio donde reside esta pequeña, construirán un parque para el sano esparcimiento. Además de esto, anunció mil cupos para estudiantes que deseen visitar el parque Chicamocha totalmente gratuito. La población infantil también fue protagonista en este espacio de diálogo. Ellos también tienen claro cuáles son las falencias y las fortalezas en la educación. Gracias.